Mi nombre es Walter Meyenberg, estamos en Hanky Panky en La Juárez. Es el primer Speakeasy Bar en la ciudad. Bienvenidos. Pues bueno, este es nuestro bar. Son 40 personas sentadas y literalmente la idea es que sea un altar y un homenaje a los bartenders y a la mixología. Este lugar anteriormente era un restaurante cubano que se había quemado hace 30 años. El otro local era una vulcanizadora y cuando un buen amigo mío me lo ofreció, entonces surgió la idea de hacer este bar secreto. Si quieren les muestro de este lado, el lugar tiene un privado y es este espacio dedicado a Ada Coleman. Para mí un referente muy claro de la cultura de los bares y de la escena de la mixología es Ada Coleman, la primer mujer bartender en el Saboy en los 30. Entonces toda mi inspiración del lugar es claramente ella. No veo la historia de la coctelería sin esa época. Ismael Martínez, el pollo, nuestro head bartender, fiel miembro de la familia de Hanky Panky. Digo, gracias a él hemos desarrollado prácticamente todo lo que tenemos hasta el día de hoy en nuestra coctelería. Increíble persona, gran amigo. Lo que vamos a preparar a continuación es una variante de un mosco el mío. Vamos a hacer limón verde recién exprimido. Y vamos a agregar 45 mililitros de matusalén 15. Este mix lo vamos a complementar con una cerveza de jengibre y lo vamos a presentar en un huevo de arrastre. Y para terminar, una cebolla encurtida que hacemos aquí mismo en el bar. Y tenemos unos comillos hanky-panky. Y los invito a que hagan su propia versión en casa. Y por supuesto que nos visiten en hanky-panky. Yo creo que, o sea, mi tip y mi consejo para la gente que quiera adentrarse a este mundo es menos es más. Pues bueno, los invitamos a vivir como esta experiencia única en la Ciudad de México. Es el primer y el único realmente speak easy en la Ciudad de México. Aquí estamos para ustedes. Gracias.